Me están pidiendo la gente que yo publique el porno radial este que que hicieron ayer Perla Alegre y el Fidel Martínez en su programa El Parlamento. Gente, no voy a poder compartir con ustedes esos contenidos. Yo sé que yo vivo de los contenidos, de los contenidos amarillistas para atraer a las masas. Pero lo que ayer hizo Perla Alegre en el programa El Parlamento rebasa todos los límites, inclusive que tengan que ver con el amarillismo o con el puterío, porque fue puterío puro. Lamento que estemos llegando a esto, y no es solamente contra el programa del Parlamento, sino contra un Estado ausente en relación a la regulación de los contenidos que generan los medios masivos de comunicación. Hace mucho tiempo yo vengo criticando al programa El Pornejo, yo le llamo al programa de Palo Rubín, que muestra los sábados en el Telefuturo, porque los enfoques de primerísimo primer plano se hacen desde las zonas de las vaginas de sus bailarinas a quienes yo le llamo pornejitas. Hace mucho tiempo vengo diciendo que alguien haga algo, que alguien diga algo, y el problema otra vez recae en que ellos buscan justamente llamar la atención. Que el churero hable, que popular hable, que crónica hable, que se escandalice la situación, le da rating al programa, le da, si es diario se vende más, si es televisión se ve más, si es radio se escucha más. Entonces lo que justamente buscan la mayoría es que se viralicen los contenidos. Entonces, lastimosamente, no tenemos un Estado ausente. Creo que, no recuerdo cómo se llama el Enter, que otorga las licencias a los canales y a las radios. Por lo visto, ellos no actúan, ellos no, ni siquiera están al tanto de las cosas que se ven, y no sabemos exactamente qué tipo de sociedad estamos creando gente. Porque la televisión, la radio, los diarios, los medios masivos virtuales, somos lo que vamos a... Vamos creando una sociedad a nuestra, según... Según lo que nosotros vamos... Los ladrillos que nosotros vamos instalando, tipo... Como una construcción de una sociedad poquito más equilibrada, o en este caso, totalmente desequilibrados. Eso pasa ahí, la vez pasada también critiqué el programa Teleshow, donde estuvo invitada Perla Alegre, una modelo que asumió en ese programa Prostituirse. Un chico de nombre... No recuerdo su nombre, el chico Funky. Se debatió, por ejemplo, cuáles son los servicios que otorgan, cuánto cuesta hacer sexo oral, cuánto cuesta hacer trío. Se estuvo exponiendo en un canal de aire, en un horario de protección al menor. Se estuvo ofreciendo sexo en un canal abierto. Nadie dijo nada. Nadie se pronunció al respecto. A mí mismo me da cuidado ahí. Yo, que soy el referente del puterío en Paraguay, a mí mismo me da cuidado ahí. Y después venimos con los temas de los diarios. Los diarios que tienen que mostrar culo, que tienen que mostrar teta, que tienen que mostrar el mayor desnudo posible para vender los diarios. Y ahora están los programas de radio. Son muchos los programas de radio que... Ya es normal que se vayan las modelos y que se desnuden, que se toquen, que muestren teta. Pero lo de ayer, lo de Perla Alegre, lo que la gente me está pidiendo que yo comparta, no puedo compartir porque es pornografía pura, gente. Yo tengo miles de seguidores. Tengo un país atento a qué cosas publica o deja de publicar el churero. Ayer Perla Alegre se desnudó en el programa del Parlamento de Fidel Martínez y Orlando Cáceres. Le pidió a Orlando que le toque la teta. Cosa que yo hacía cuando empezaba en el churero. Le tocaba la teta a la modelo, sacaba fotos y salía en tápano diario. Y allí le pidió que le toque la teta. Le tocó la teta. Le pidió que le saque la tanga. Le sacó la tanga. Después le pidió que le meta el dedo en la vagina. Le metió el dedo en la vagina. Está bien que hagan eso entre cuatro paredes y si quieren pueden tener sexo y todo lo que quiera. Pero eso sucedió ayer. A mí viene alguien. El de la bodega. Eso pasó ayer en un programa de radio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya enseguida. Estoy transmitiendo nomás. Entonces, perdón por perder un rato el foco. Yo no puedo compartir esos contenidos. El Parlamento es uno de los programas más escuchados de la radiofonía acá de Central. Son simpáticos. Fidel y Orlando. Evidentemente buscan que se generen reacciones. Que digan, che, el chulero habló de nuestro programa. Che, salió popular en Crónica. Che, que chilombo que armamos tocándole el tatu a Perla Alegre. Pero tenemos que tener un poco de responsabilidad social, gente. No podemos prostituir hasta ese punto a nuestros medios masivos de difusión. No voy a poder compartir el video de Perla Alegre. No voy a poder porque... No vino a buscar su botella nomás Fabricio. Y mi señora le va a dar de la bodega. Yo no voy a poder compartir eso porque ya rebasa todos los límites, gente. Hasta del puterío. A mí todo ya me sorprende lo que hicieron allí en radio. Le metió el dedo así. Pam, pam, pam. Y los videos están viralizados en Whatsapp. Están viralizados con fotos y como videos. No voy a poder compartir. Lastimosamente estamos en un país... Pocos... No, hombre. No sé ni para qué me plagué, obviamente. Porque no recite ni análisis. Lo que a mí me gustaría es que regularamos a los contenidos. Que este tipo de cosas se censuren. No sé si la prostitución no está permitida en Paraguay. Pero prostitución en radio. Prostitución en televisión. Ya es el colmo de los colmos, gente. No voy a poder compartir video de Perla Alegre. Porque es pornografía pura. Les cuento. A ella le viene bien. A ella le encanta hacer esto porque va a tener más clientes. Va a tener más sponsors. La gente sabe abiertamente que ya se prostituye. Va a ser más famosa. Y le van a contratar más discotecas. Más balnearios. Más show. Más plata. Más todo. Entonces a ella le viene bien. Pero nosotros como medios... Como figuras mediáticas. Con medios de gran alcance. No podemos permitir ofrecerle nuestras páginas. A nuestros medios. Para que ella pueda ofrecer. Valga la redundancia. Es un negocio del sexo. Bueno, gente. A eso nomás quería llegar. Ahora tengo que salir. Tengo cosas que hacer. Voy a ir al supermercado. Voy a hacer compras para las aguitas. Estoy chure. Hoy tengo clases de teatro desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Bueno, y hoy tienen el pornejo. Hablando de programas prostitutivos. Hoy tienen el pornejo. Cosa que he visto que Pablo hizo algo bueno. Se fue a ayudar a la gente de Ñembucú. Creo que se fue a llevarle ropa. Con mi amigo personal Carlos Viveros. Con el movimiento Actitud Colorado. Las cosas buenas también se destacan. Y dejando a un lado eso. Seguramente que hoy van a mostrar Tatu Subá. Tatu Renbé con las cámaras. Primerísimo primer plano. Van a mostrar el asunto. Todo el Tatu Subá. Todo como siempre. Como siempre vienen haciendo. Lorena Ruiz Díaz. Dicen. Dépico figura mediática. Y sí. Por eso me estás mirando. Por eso tengo. En Facebook tengo 180 mil seguidores. En Instagram 100 mil. En Twitter tengo 140 mil. Uno de los más seguidos de Paraguay. Vanessa Zaratini dice. Cero. Gracias Vanessa. Por seguir a chulero.com Por fin tenés razón. Dice Marlene Leiva. Seguida estoy transmitiendo. A ver. ¿Pagar tu bodega? No. Era la botella nomás. ¿Cómo cuál León? Dice Mary. Tienes razón. Dice Antondra Dumont. Ponete una remera para ser más serio. No. No. No hace falta Miriam. La gente que está en el congreso. Tiene trajes. Sacos. Y corbatas. Y me vas a decir que son serios. Yo te da acá la comodidad de mi casa. Vídeo. En la sala. Descalzo. En un piso bien limpio. Sin remera. Puedes tener un smoking. Y puedes no ser serio. Yo creo que lo que ustedes tienen que llevar en cuenta es el contenido. ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué coño? Mira si te da asco. Dice Rosalina Jiménez. No. Para mí es fácil Rosalina. Yo tengo canales de cable y tengo Netflix. Desde ayer. Para mí es fácil. Pues yo no pienso en mí. No me pienso en la mayoría de los paraguayos que no tienen cable. No tienen esos servicios. Y tienen que ver mantel conejo. O tienen que ver mantel esos programas de televisión. Y les gusta otra vez ver porque en el conejo, en el pornejo están todos nuestros famosos. Y da gusto ver que todos nuestros famosos estén ahí. Está la representante de la cachaquera. Está la representante del político. Está la representante de los chetos. Están un representante de cada estrato social o pediático. Entonces vos querés ver ese programa si no tenés otras opciones. Yo tengo otras opciones. Pues yo hablo en mi rol como figura mediática de alto impacto. Esto porque tengo miles de seguidores. Roberto Lamarenca dice Tobán Pedrado. Así de feo puede ser. Dice Andrea Díaz. Gordo de mierda dice Federico Figueredo. Estás viendo Peppa Pig. Mi hijo está viendo Peppa Pig en la otra pieza. Juan Gabriel. Buen día lindo dice Mary Pérez. Baico Nepunelo dice Néstor Fabián. A lo paraguayetea. Si mantenete siempre así amigo. Dice Julio Cabrera. Yo soy así papá legal. No necesito estar mostrando lo que no soy. Así es que yo soy. Así tosco. Y vulgar. Pero no llego a ese límite. Donde se llegaron a llegar en el programa del Parlamento. O donde suelen llegar a algunos programas de Radio Borla Roja. Pero también se suelen desnudar. Y también en Radio Farra. Fuerza de éxito. Porque te quitaste tu ceja. Y Valle Tereí dice Goiburu Barrientos. Totalmente de acuerdo. Dice Renato Domínguez. Hola amigo. Dice Velasque Luita. Velasque Lulita. Te felicito. Dice Clara Elizabeth. Me encanta como soy. Dice Magui Barrola. Hola. Dice Doris. Arca Ruaje. Dice Alfredo. Ídolo máximo. Dice Rafael Isaías. Tienes razón. Dice Ale Cardoso. Ídolo. Dice Raquel Otazú. Fabricio. Mirte dice excelente. ¿Qué es lo que te pretendes? Peter. Peter. ¿Qué es lo que te pretendes? Peter. Peter. Carlitos. Cierto. Dice Wilma. Bueno. Hola amigo. Seguí así. Dice Virginia. Cierto. Y Politiquero. Dice Silvia Ángel. Éxito. Dice Mirta Aguilar. Gracias por seguir a Chulero. Tengo que cortar la transmisión porque mi señora me está ocupando el supermercado. Tengo que ir a comprar chorizo para vender hoy acá en la serie de Chulera. Y después tengo que ir a la clase de teatro a la clase de actuación. Pero esa gente, esa tipa perla y los del parlamento que bajos que cayeron. Estamos en Paraguay. ¿Qué nos sorprende? Dice Luz Riquelme. Necesitamos entes reguladores de los contenidos, de los medios masivos. Ellos pueden tener sexo si quieren en radio y en televisión. Pero alguien tiene que regular. Alguien tiene que censurar. Alguien tiene que decir no. Basta. Tienen que imponer una multa. Tienen que levantar el programa. Alguien de parte del Estado tiene que hacer eso. Ahora empieza el baila. ¿Qué vamos a ver en el baila? El Estado, hay un Estado preocupado, no por la sociedad, que vamos nosotros armando los medios masivos por parte de la influencia que tenemos. A eso no me ha quedado llegar. Gracias por seguir a Chulero.com. Gracias por sus palabras. Rafa, Isaías, Valeriano Zorrilla, Virginia Villasanti, Sandra Torre. Y el doble de lo que ustedes desean para mi, yo deseo para ustedes.